Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, muchísimos lo sabéis, el evento del Urban Planet Jump, que es esto Esto, esto, joder, vaya posición he cogido que no se ve nada, tío, en la pared Todo esto, o sea, gigante, guapísimo, pero ahí más Y ahí está la zona del parkour, la zona del parkour está allí O sea, voy a hacer la mía, ya que, lo sabéis, yo no hago mortales, pero para eso está este hombre, por supuesto ¡Gol, rápido! ¡Dale, dale, dale! Guapísimo, así que nada, tenedamos muchas horas de empezar Bueno, voy a enseñar también la zona del parkour, vamos a ir ya Luego está esta zona de allí, que es para hacer ratos precios y brazos y tal Y todo esto también, esto es Ninja Warrior, chavales Mirad, eh, guapísimo Todo esto, anillas, esto que está muy guapo, ojito, eh Cabrón, lo quería hacer yo Venga, te grabo Venga, vamos Ahí está Bueno, esto de Ninja Warrior, un poquito cerca, la verdad Aquí tenemos a Jota, que es monitor de aquí Y bueno, el caso, tenemos muchas ganas de empezar, estoy muy motivado, las instalaciones son increíbles Y yo creo que se va a liar Se va a liar Se va a liar parra, así que vamos a seguir viéndolo, ¿no? ¿Aara arriba? Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien, muy bien No subo yo, pero me tomo a la noche Sí, ¿sabe? No subo yo, me pongo a la noche Subo y salto Al boya ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Olé! ¡Sí, sí! ¡Olé! Olé ¿No vas a estar ahí? ¡Olé! Una vamos aquí y otra aquí ¿Sí? Vale, para que me alcance hasta que llegue a un poco. Vale. ¡Ahora! ¡Ahora que llegas! ¡Llega, tío! Aquí tengo todos los chavales que no paran de vivir mortales. Cosas que yo no hago, que he pesado con los mortales. Mira, hay un foso precioso. ¡Venga! Pues un salto de longitud, tío, por favor. ¡Vamos, le das! ¡Lleva la cerveza! ¡Lleva! Bueno chavales, por petición popular voy a probar Long y mortal, encima Long y mortal. Ahí, ¿sabes? Mira que hay sitio para estar mortales. Es que no sé lo que va a salir, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver, a ver, a ver. Una cosa por parte. Eh... bueno, mejor dicho. Varias cosas y por parte. Bueno, la primera que Estoy en bata, ¿sí? Estoy editando, lleva todo el día lloviendo Así que llevo todo el día Sin parar de editar Y para una toma que tengo que grabar, pues bueno, pues en bata Como estoy, a ver el caso Lo primero, el chaval que me grabó No sé por qué cortó la toma tan rápido O sea, en cuanto recepciono el front Que raro se me hace decir En cuanto recepciono el front O sea, Alex seguro haciendo mortales Pero bueno, al grano Como muchísimos, pero muchísimos Muchísimos me pedí que haga un vídeo Haciendo mortales Si este vídeo llega a 20.000 likes Subo un vídeo, bueno, cuando tengo amigos que hacen Un montón de grabacias que son buenísimos Tanto Johnny, como Aaron, como Kevin Voy un día al Urban Planet Y os prometo que haré Todos los mortales que pueda Aprenderé todo lo que pueda y haré un vídeo Haciéndolo, puede ser muy, muy gracioso En el fondo, no quiero que llegue A 20.000 likes, sinceramente Pero si llega a 20.000 likes Os prometo que tenéis un vídeo Dale segura Aprendiendo y haciendo mortales Así que ya sabéis Like, like, like Y nada, dicho esto Que continúe el vídeo ¿A qué vas? Todo el mundo está con los mortales Pero es que lo mira el parkour de siempre Mira este rebote El rebote no es viable, eh, chavales El rebote no es viable Mira, así se ve Gigante O sea, es que si hay pequeños Se le ha preocupado, chavales Dios 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 Qué buena, hermano Joder Ojitos a Jonathan Toma Toma Bueno, chavales ¿Qué he enseñado? Un ejemplo A seguir Bueno, chavales Chavales Madre de Traceus La mujer Traceuse Le ha metido una caña por su hijo entrenando Ha subido la rampa y todo La rampa, he saltado el trampolín ese He subido el potro He subido la de bomberos, he bajado Y he hecho luego el circuito que me ha dicho Alex Que está preparísimo para el Ninja Warrior, eh O sea Te lo ha pasado bien, ¿no? Me lo ha pasado fenomenal Extraordinario Además con Alex Te lo pasa siempre bien Así que chicos Os animo A que Alex Y vosotros Os juntéis otro día En la quedada que haga ¿Vale? Qué buena gente, ¿verdad? Guay Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Alex Ha sido a gusto Bueno, chavales El puto yo ni me dije Ale, una cosa pa' ti Vaya cosa Un rebote Está en Pekín Vamos a ver Vamos a intentar algo Qué alegría rebotar Que te sube la polla Tío Uff Bueno, chavales Hasta aquí el turno de la mañana La verdad que, bueno Se supone que por la mañana Era cuando menos gente ¿El qué? Long hit Se sigue a mortal ¿A mortal? Sí Increíble ¿Qué? Sí Porque lo haces con las cosas Cabrón Guay Si no me da un poco Pasa nada, ¿no? No Hasta así Escúchame Oye, pero es en serio ¿O no? Sí, sí Se sube quedar así Fácil Vale, pues chaval Lo vas a hacer de verdad Que te haces que diga un porra Y todo Vale Lo vas a intentar por lo menos, ¿no? ¿Lo vas a tirar sí o sí? Lo voy a hacer Lo vas a hacer, vale Bueno, chavales Quiero preguntaros una cosa Johnny quiere hacer mortal precio Desde aquí hasta allí Pasando por el medio Mira, va esto también ¿El qué? Qué tío Qué activo está Quiero que ahora mismo Hagamos una de nuestras porras Porque esto es verdad que es una locura Porra número uno Lo hace perfectamente Porra número dos Se cae Porra número tres Se caga Opción uno, dos, tres Comentarios ya, ¿vale? Ponedlo ya ¿Lo vas a tirar de verdad, no? No, nunca se va Johnny dice que lo vas a tirar Ah, es lo que pasa Pantalla en negro Otra segunda Y poned vuestro comentario, ¿vale? Si no pones tu comentario El fantasma del fatrena Te va a perseguir Y vas a tener un fatrena Muy, muy pronto Y no querrás tener un fatrena Muy pronto, ¿verdad? Escribe El Comentario Así se prepara Johnny mentalmente Así es como va a caer Venga, chavales Vamos a ello Así es como va a caer Esto es una puta locura Chavales, os lo aseguro Me cago en la puta, tío Lo ha hecho Chavales, vamos a repetir Porque mira Aparte que está Tomar por culo Mortal por aquí Por aquí Por ahí Y luego llegar Bueno Yo sinceramente pensaba Que lo podía hacer O sea, a ver Yo pensaba que lo hacía Pero digo, no sé Se rayará un poco tal Lo ha tirado Como si Nada Chavales Eso es súper peligroso Así que pues nada Todos los que hay votado que no Pues ya sabéis que Johnny A un cabrón Ya me tengo que probarlo yo, ¿no? Que está guay Vale, brazo Ahí está Bueno 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 Cando brazo de nuevo Vale Jodido, ¿eh? Arriba, arriba, sube Si, si, si Si, si Muy bien Muy bien Les he dicho que suban la rampa de dos en dos, al pacote de las manos pero no quieren ¿Para qué no queréis? Si, si, si Nada, corre ya, alguien, alguien Vamos, 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 vamos Por ahí van, vamos, vamos Vale, vale, ayúdale, ayúdale Ahí, ahí, muy bien Muy bien, muy bien Va otro No, no Así, sí Bueno chavales, pues antes he podido subir la rampa pequeñita, muy bien Pero la grande es otra historia A ver si puedo, aunque sea un pie o algo así Llevo saltando aquí a las nueve de la mañana, estoy a las ocho y pico, llevo casi doce horas Estoy muerto He podido subir la rampa sin usar las manos, si tuviera esta más energía probaría con dos pies, pero ahora mismo estoy que no puedo No puedo más Bueno chavales, os voy a enseñar el red tour más difícil que he hecho en todo el día Y no es coña, eh Mira ahí, está cerca Está cerca Está cerca Está cerca Es la verdad Ahí, ahí Ya, esa Bueno chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, joder, cuánto eco Bueno, ya os contaré dónde estoy ahora mismo Dios, cómo me voy a acabar con eco Bueno, en caso Este es el cartel del evento ¿Por qué no hice la Outro en ese momento feliz del evento? ¿Por qué teníamos tanta prisa? ¿Por qué? Ese evento terminó sobre las nueve de la noche más o menos, pero es que al día siguiente en Alicante Tenía que estar a las ocho de la mañana ya en pie, trabajando ¿Entonces qué pasa? Si el evento en Madrid tenía las nueve de la noche y tal, pues con la prisa se me olvidó Así que hago la Outro aquí Entonces, otra cosa que os quiero comentar también, es que el vídeo de Alicante es un vídeo que no tiene niñas Que es un vídeo de estos que no se suelen hacer piradas porque es un vídeo profesional Con imágenes buenas y vídeos cortos, entonces no es como un blog de entretenimiento de instinto Así que os dejaré ese vídeo en la descripción, ¿vale? Y agradecería mucho de decir un poquito de amor Y también cabe destacar sobre todo el tema de la madre no parkour O sea, la madre increíble, majísima, como disfrutaba Porque también disfrutaba tanto los pequeñitos, como ya he dicho en el vídeo Como los medianos, como los adolescentes, como la propia madre Eso es algo increíble, increíble El vídeo es muy corto porque, como yo estaba dando las clases Pues no podía estar grabando en una clase a la vez Entonces cuando cogiera un colega a mí, le dije Ay, yo lo hago viendo así rápido, buen fatal Entonces hay muy poquita estoma de lo que vienen a ser las clases Así que os pido disculpas por no haber podido grabar todo Pero es que estaba dando las clases, es que no podía Pero eso, creo que ya me ha gustado el vídeo Y pues listo, ya puedo decirlo Que si me seguís en Instagram, pues estaré viendo cosas que no vale Si estáis solo suscritos más de Youtube Que hagamos muchos directos, subo muchas historias, subo contenido Que os vienen a cada uno de Youtube, pues no me ha de cargar Cosas que no subo en Youtube, así que si me seguís, vale Les suelo a leer, les partaré dentro de todo Y si queréis lo para leer, como veis que es tan chula Pues ya sabéis que mi página o la podéis pillar, vale Trauro.alesuelerro.com Nada, vamos a ver el vídeo, ¿sabes? Ya contaré que estoy haciendo aquí un cuarto con tanto eco Un poquito a poco, venga, hasta luego Vengo de un lugar donde la amistad se forja Pasando un canuto mientras las pasas canutas yo La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar los labios que la pronuncian